¿Cuántos hombres tienen los ejércitos del continente? Lo que indican los indicadores. Según el último balance militar del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, el país de Suramérica que más pie de fuerza tiene es Brasil. Colombia ocupa el segundo lugar con 285.220 militares activos y el tercer lugar lo ocupa Venezuela con 115.000. Le siguen Perú, Argentina y Chile. En los últimos cuatro lugares están Ecuador, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Esto indica que no todos los países del continente tienen los mismos problemas de seguridad. Esto es lo que indican los indicadores.